Hoy vamos a reír, vamos a jugar, que hoy hemos llegado para disfrutar No te quedes quieto, vamos a bailar, que ya somos millones, ¡que alegría de verdad! ¡Sí! Haciendo palmas todo el mundo así, somos tus amigos, te queremos ver feliz Girando y girando al ritmo de esta canción, saltando y saltando, ¡de emoción! ¡Cory! Es mi nombre, ¡Cory! Si soy yo, ¡Cory! Está contigo, por siempre juntos, voy a traerte diversión ¡Cory! Es mi nombre, ¡Cory! Si soy yo, ¡Cory! Está contigo, por siempre juntos, voy a traerte diversión Hoy vamos a reír, vamos a jugar, que hoy hemos llegado para disfrutar No te quedes quieto, vamos a bailar, que ya somos millones, ¡que alegría de verdad! Haciendo palmas todo el mundo así, somos tus amigos, te queremos ver feliz Girando y girando al ritmo de esta canción, saltando y saltando, ¡de emoción! ¡Cory! Es mi nombre, ¡Cory! Si soy yo, ¡Cory! Está contigo, por siempre juntos, voy a traerte diversión ¡Cory! Es mi nombre, ¡Cory! Si soy yo, ¡Cory! Está contigo, por siempre juntos, voy a traerte diversión ¡Cory! ¡Cory! Sí!